Muy buenas a todos, aquí nuevamente Fox comentando un nuevo vídeo, bienvenidos aquí, bienvenidos a GameFoxBD y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, en este caso una noticia muy breve, un vídeo muy corto y breve simplemente para informar, a partir de ahora haremos esta sección de noticias pero lo haremos ya con vídeos recopilando todas las noticias que haya a la semana y haremos seguramente una sección de noticias de la semana toda la semana ya informaré por Twitter y por redes sociales como lo haremos y como serán el tipo de vídeos pero de momento vamos a hacer esta noticia que ha saltado, salió hoy mismo, el día 23 de marzo aquí en Europa y porque en Estados Unidos ya estaba, así que como podéis saber a través de la miniatura y del título ha salido Mario Run para dispositivos Android y como no, íbamos a traerlo aquí así que nada chicos, ya sabéis que Mario Run está disponible en la Play Store gratuitamente pero hay una versión Premium que es la que traeremos, no hoy, sí en posteriores días cuando la tenga disponible, la traeré para que le echéis unas partidillas a esa versión más completa de momento simplemente informaros que está disponible, como estáis contemplando aquí abajo estas imágenes las he capturado con el Galaxy S7, es del mismo juego y para que lo contempléis aquí a través del emulador de Android, el Andy entramos en lo que sería la Play Store va un poquito lento el emulador este últimamente, no sé por qué funcionaba mucho mejor anteriormente pero lo actualicé y parece que va bastante peor que antes pero bueno, aquí ya me sale mi esto, pero si no sale directamente pues bueno, clicáis en lo que sería la barra de escritura la barra de búsqueda y seleccionamos en este caso pues la búsqueda la tenemos ahí, pero bueno, la vamos a escribir igualmente Mario le dais y os aparecerá este icono, este es el juego todos los otros, pues hay un montón de juegos, este es falso, bueno, falso no es el oficial y este es el oficial, bueno, simplemente lo tenemos que instalar como uno más instalar esperamos un poquito, no sé por qué va tan pegado este va bastante lento lo que es el emulador, no sé por qué pero bueno, funcionaba bastante mejor antes pero bueno, aquí tenemos lo que es la descarga cuando se produzca la descarga nos pasará a una instalación creo que en el emulador da problemas el juego no lo he conseguido ejecutar pero como estáis contemplando las imágenes abajo, sí que en lo que es en Android en sistemas Android no emuladores, sino en Android sí que lo he conseguido hacer funcionar perfectamente sin ningún problema, vamos a probar aquí como si fuese en directo aquí, porque todavía no lo he probado pero creo que da error creo que no funciona en el emulador pues nada chicos, parece ser que no funciona así que nada, simplemente comentar esto que está disponible en el Play Store simplemente una noticia rápida de información y nada, seguiremos por aquí, por el canal con más vídeos, más noticias y más directos por supuesto, así que nada chicos un saludo y aquí tendréis en la descripción las redes sociales del canal si queréis estar atentos a los nuevos vídeos y a los nuevos directos solo tenéis que seguirme en Facebook y en Twitter porque por ahí siempre anuncio unas horas antes los directos a partir de ahora voy a anunciarlos por ahí con bastante tiempo para que la gente esté precavida de todas formas también lo avisaré incluso días antes para que la gente esté enterada y lo sepa como ya sabéis también creo en los eventos antes de empezar el día y nada chicos, simplemente añadir este Mario Run que ya sabéis que es un juego de Mario de scroll horizontal, es decir avanzamos de derecha, de izquierda de la pantalla derecha, como podéis estar observando las imágenes que he capturado del Galaxy S7 ahí abajo y simplemente el desplazamiento de Mario es automático pero nosotros a través de distintos toques a la pantalla, distintos gestos táctiles realizamos distintas piruetas, saltos tenemos modo carrera, modo batalla también tenemos un modo de aventura, tenemos los mundos básicos y clásicos de la serie de la saga de Mario y la verdad que está interesante es un juego que ya existe mucho en Android como el Team Plain Run 2 y cosas de estas que hay un montón está Sonic también pero este la verdad que parece que Nintendo se lo ha currado un poquito más y da como una jugabilidad muy interesante simplemente con los gestos pero Mario tiene muchas piruetas muchos movimientos y la verdad que extrae bastante la idea yo he estado probándolo unos momentos antes de hacer este vídeo y la verdad que me está gustando está interesante así que si queréis descargarlo ya sabéis que tiene una versión premium que estará por aquí por el canal así que un saludo chicos y hasta el próximo vídeo chao 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 chao